El baloncesto granmense trabaja para que cada uno de los equipos de la categoría escolar se ubique entre los de mejores resultados en el país. La Comisión Provincial de esta disciplina deportiva traza una estrategia a largo plazo. En estos momentos la estrategia que tiene la Comisión Provincial de Baloncesto es que los cuatro equipos que nosotros tenemos en la categoría escolar, lo que actualmente están en la segunda división, es pasar a competir a la primera división. El quehacer en la base es eslabón fundamental para las aspiraciones del básquet granmense. Trabajar con los atletas desde edades tempranas también debe contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. Nosotros trabajamos con una selección de talentos visitando todos los municipios y haciendo un pesquizaje correcto con las niñas y niños que puedan intervenir en plano futuro a estos eventos de la Liga Superior de Baloncesto. La provincia ya va teniendo resultados. Después de 15 años, el baloncesto femenino juvenil regresó a la primera división y tres de sus atletas forman parte de la preselección nacional. Rosa María Torres Montalbán, en directo.